Usted sabe que no puede estar aquí. El capitán ya me echó la bronca ayer por dejarle pasar al calabozo. Otra vez con eso, déme las chaves ahora mismo y lárguese de aquí. ¡Vamos! No se vaya demasiado lejos. ¿Ha venido para sacarme de aquí? ¿Tiene ya todo necesario para hundir a su capitán? No tenemos nada. Se han adelantado a nosotros y nos han robado los documentos. Ha sido mala suerte. ¡Tú vas a chumar! Pero no existe la mala suerte, sino la incompetencia y la torpeza de la gente como usted. ¿Y eso lo dice un espía soviético que está en un calabozo en España? Espere. ¿Sabe o intuye quién ha cogido los documentos? No tengo ni idea. Lo único que sé es que hemos perdido una oportunidad de oro. Por cierto, ¿quién le ha hecho eso? ¿Qué importancia tiene ahora? Espere. Todavía no está todo perdido. Yo necesito hacer una llamada telefónica. ¿A quién necesita un abogado? No, no sé, estúpido. Yo necesito hablar con mis superiores. El servicio secreto ruso sabrá cómo acabar con nuestro enemigo común. ¿Cómo? Destruyéndolo. Tomás es un traidor. Y los rusos no nos tomamos la traición a la ligera. Mi gente sabrá cómo liquidar a Tomás y sacarme de aquí sin implicarle. No correrá ningún riesgo. Solo necesito cinco minutos al teléfono para solucionar todos nuestros problemas. Está bien, tranquilícese. Tendrá que esperar un poco para hacer esa llamada. ¿Por qué? Porque necesito buscar el momento adecuado. Vale, pero no... Dese prisa. Dese prisa, por favor. A cada minuto que pasa, será más complicado de echarle el guante al capital. No, 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 no.